¡Hola! Buenas noches y bienvenidos a este live stream de la selección de los finalistas de México's Next Big Startup. Estamos completamente en vivo desde el Hobby Hub en la Ciudad de México donde me encuentro para presentar a las tres startups que llevarán su proyecto a un grupo de importantes inversionistas en Zapopan, Jalisco, con la finalidad de convertirse en la México's Next Big Startup y obtener la inversión que necesitan para triunfar. ¿Están listos? A continuación la primera startup finalista. El primer finalista que llevará a Zapopan, Jalisco, su proyecto es un proyecto demasiado interesante que podrá cambiar a México, que podrá cambiar el mundo, obtener el dinero que necesitan. Startup más grande que ha vivido en nuestras épocas. Es... Tierra y Draco con su proyecto AquaTap. ¡Muchas felicidades! El segundo finalista que llevará su proyecto en las tierras del tequila es... ¿Podrá ser el majestuoso, enorme, gigante de América? ¿Será acaso esta startup la próxima en ser el campeón del mundo de los startups? La siguiente startup finalista es... Un enorme de Latinoamérica. La evolución de las ideas. La segunda finalista es... Es... Juan y Gonzalo con su proyecto Flippomatic Revolution 2. ¡Felicidades! Y el tercer finalista en llevar su proyecto a las tierras de Galilea Montijo. Quizás sea algo que nunca hemos visto. Algo que México necesita cambiar. Un startup que hará el cambio mundial. ¿Será esto lo que México necesita? Un startup que haga realmente emprender esta vida. Es... Arnulfo Curiel con Blogimi. ¡Enhorabuena Arnulfo! Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Les deseo la mejor de las suertes a todos nuestros participantes. Y recuerden... Emprender es el primer paso para triunfar. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!